Música Muchos creen que andamos llenos de joya y diamante Déjame decirte que te equivocaste Que tenemos cosas más importantes que hacer Levanta el puño mi soldado de nieto Entre presentaciones las canciones que entrego Sobre mi escenario somos fuertes como me Original alma y claro Yo te lo entrego, llego al cabrón Original a fuego y queda más que claro que trotamos con el sol Vibrando con el canto rap hoy Esto no parará He gritado en México mi chile bro Con orgullo lo digo eres tú y soy yo Porque yo sin ti no soy nadie, tú sin mí tampoco y muero Renovarme por entero letra y flow Siempre hay algo que decir en cada canción Let's go Y es que claro nuestras canciones van al grano Como consumidas realidad y cotidianos Oyo como el de frente te enfrenta Decentralmente con la pura verdad Voy con lo puesto y dispuesto Es la última instancia y después ya verás A sentir el sonido con miel Y con el barrio se usa con la ojera y su amor Y hoy entregarte mi voz Dale esta prejución Siento el original a ritmo, rutmo Al paso del tiempo sin dudar voy Manteniendo la esencia inicial Hasta el final ¡Corte! Voy, siento el original a ritmo, root boy Al paso del tiempo, sin dudar voy Manteniendo la esencia inicial hasta el final Voy, siento el original a ritmo, root boy Al paso del tiempo, sin dudar voy Manteniendo la esencia inicial hasta el final Manteniendo la esencia inicial hasta el final